¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Se siente elegida de Dios? ¿Sí? Muy bien. Somos todos elegidos. Él nos elige. Él nos amó primero. Nos amó, sí, hermano, ahí, pecador en la droga, nos pegó ahí en el barro. En mi odio, en mis faltas de rencor. Ahí me amó. Malita. Malito me quiso. Y me levantó. Y vino para eso. Vino para levantarme, para sacarme, amarme. Y después, corrigiéndome, me muestra el verdadero camino. Y me dice, yo soy el camino y la vida. No tengas miedo. Sígueme. Sale de ahí. Yo voy a ir contigo. Creámosle. Creámosle. Eso es lo lindo. Y nosotros también aprendamos a amar a los demás hermanos como son, con sus pecados, con sus leceras. Ya amémoslo. Amémos a la persona. No lo que hace. El Señor nunca amó a los que hacían daño, sino que a la persona. Y después los corregía. Hagamos lo mismo nosotros. Amemos a las personas y con amor vayamos tratando de que vuelvan al buen camino. Y ya estamos terminando. Estamos terminando Isaías. Y estamos en Isaías 41, 11, 12. Y nos dice lo siguiente. Yo soy el Señor tu Dios. Sostengo tu brazo y te digo, no temas. Yo mismo te auxilio. Palabra de Dios. Aquí tenemos Isaías 41, 13. Pónelo. Escríbelo. Yo el Señor tu Dios sostengo tu brazo y te digo, no temas. Yo mismo te auxilio. Hermanitos queridos, no temas. Vuelvas a salir. ¿Cuántas veces este mes no ha salido? Y todos los días dice, no temas. Yo te sostengo. Confía en mí. No te sostiene el poder. No te sostiene el dinero. No te sostiene tu belleza. No te sostiene el puesto que tienes. No te sostiene el resto. No te sostiene. No te sostiene el resto. No te sostiene el pobreza. No te sostiene que te sostiene el dinero. No te sostiene el debido a que te cede el obra. aquí estoy para que me ayude a hacer tanto bien a los demás, pero tienen que dejarme entrar para que le ayude y tú ni te acuerdas, me bajo enojado que el otro día, que nada y estaba en un aportazo y el pobre señor se corre, porque él no nos puede violentar él no nos violenta hermanos queridos porque nos hizo libres así que apenas abre los ojitos, ay señor estoy arrasado te amo, te quiero, te entrego y salen, levántate y vas a ver cómo te cambia el día, a cuando amaneciste ahorita los ojos, otro día y salimos arrabiando y termina el día arrabiando si se lo entregue al señor vas a tener problemas, a lo mejor tu salud va a seguir pero tú lo vas a tomar de otra forma vas a encontrar soluciones que a lo mejor en tu encierro de la rabia no lo vas a encontrar así que él él, hermano querido solo él confiemos nos cuesta hoy en este mundo que nos tiene materializado pero dígamos al señor señor aumenta aumenta mi fe cuánto tiempo anduviste tras de mí déjame lavar la herida de tus pies te llevé a caminos te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor y tus pies sangraron solo por amor mi buen pastor mi guía tú mi guardián saliste a buscarme en la oscuridad con dulce amor esos pies bendito esos pies benditos que no se cansaron hoy quiero curar hoy quiero curar con mi adoración con mi adoración santo 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 santo